Anteriormente, había mostrado escenas de la historia de nuestro héroe con lapsos de acción, pero nunca había revelado una escena de combate con muchos enemigos. Esta es una de las muchas que existen en el juego. En este caso, los enemigos son variados, y en consecuencia, conocer muy bien nuestras habilidades y poderes no es suficiente. Hay que saber el momento en el que golpeamos y el momento en el que tenemos que esquivar los ataques. De lo contrario, fracasaremos en nuestro cometido. Aunado a lo anterior, algunos enemigos aparecen en otro mundo y solo es posible ver sus sombras, por lo que tenemos que ir cambiando entre los mundos para poder derrotarlos. Parece simple, pero es más complicado de lo que parece. ¡Suscríbete al canal!